A huevos, se ve bien verga, mira A huevos, no mames, se ve bien verga, pinche eclipse Se ve la verga, mira, mira, verga Se ve como un pinche foquito a la verga A ver, déjale hago un zoom Verga ¿Estás al umbral de un pinche foco o qué verga la verga? Ah, no mames, se ve bien pinche verga, mira, la mitad, güey Se ve bien chingona la verga ¿Por qué se ve tan chido? ¿Por qué se ve tan chido?